Les quiero informar que inició la segunda fase de pagos de $500,000 para los danificados por las lluvias. Vamos a prestar mucha atención cómo vamos a consultar y cuáles van a ser las entidades pagadoras. Ingresamos a Google, colocamos Wintour ABC, le damos OK. Después de ingresar a Wintour ABC, vamos a Wintour ABC Informativo, le vamos a dar Continuar y le vamos a dar Aceptar. Nos vamos al menú y nos vamos donde dice Danificados. En esta sección de Danificados vamos a encontrar el boletín completo del inicio de la segunda etapa y pues aquí les voy a explicar todo. Para esta etapa quedaron habilitadas 266 municipios de los 496 con corte del 7 de diciembre, los cuales representan 139.208 hogares. ¿Cómo consultar? Vamos a irnos en la parte inferior, vamos a bajar donde dice Consulta con tu cédula. Pues aquí le vamos a dar clic ahí. Vamos a bajar y le vamos a dar Consulta aquí. Aquí vamos a ingresar el número de documento, pero aquí hay algo importante. Cuando sales beneficiario debes acercarte a la alcaldía, pues ahí te van a dar el cronograma de pagos. Ahora, ¿por dónde se va a pagar? Vamos a irnos al boletín y aquí claramente nos dicen Los jefes del hogar habilitados para pagos para reclamar el apoyo económico de 500.000 pesos en 249 de los 266 municipios dispuestos en esta segunda etapa deberán dirigirse a los puntos de las empresas de giros nacionales, supergiros y su red. Ahí podrán consultar en Ya llegó mi giro o en giro pues de su red. En los 17 municipios restantes la entrega se realizará a través del Banco Agrario de Colombia. Quiere decir que usted debe consultar si le corresponde por supergiros o en su municipio se va a pagar por Banco Agrario. Recordándoles que esta es una información oficial que ha subido pues en la unidad de riesgo UNGRD, ¿listo? Recuerden que toda esta información la encuentran en winterabc.com.co, ya saben. Es una ayuda muy importante pues si ustedes deben consultar en la unidad de riesgo. Pues recuerden que estos son links oficiales, ¿listo? Pueden consultar en Ya llegó mi giro también, si tienen este giro disponible, ¿listo? Cuídense mucho y que Dios los guarde.